Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que toda la prensa deportiva mundial está pendiente de las últimas novedades del fichaje de Neymar por el Barcelona, el club Blaugrana al parecer quiere matar dos pájaros de un solo tiro. Con el fichaje de Neymar a punto de cerrarse para esta temporada, el Barça firma un acuerdo con Kylian Mbappé, como afirma una fuente parisina de prestigio. El crack galo pasará a ser el jugador mejor pagado de la plantilla solo por detrás de Leo Messi. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.